...proponiendo, mejor dicho, unas reformas para que tengan una visión de más inclusión en el que se va a hacer con discapacidad respecto a los derechos humanos y en el que lo haya llamado a los derechos humanos. Hemos encontrado cosas en esta ley que desafortunadamente nos están poniendo y que ahora con estas reformas buscamos la forma de que se sientan. Como es el hecho de que el aspecto público debería tener o debería ser accesible a las personas con discapacidad estamos solicitando que el Poder Ejecutivo sea responsable de garantizar que el transporte público de todos los tipos o las modalidades que no se estén en ambos calientes pueda ser accesible para las personas con discapacidad. Tendrá que buscar un ejecutivo de las normas, que al final existen concesionarios, existen empresas que prestan servicios, pero es responsabilidad del Gobierno del Estado buscar la forma en que se pueda dar esta accesibilidad a las personas con discapacidad. Además, evidentemente, de que puedan tener un precio más razonable porque desafortunadamente vemos que se siguen encontrando barreras para encontrar un trabajo las personas con discapacidad. Esa es una de las cosas que estamos ya modificando en la ley para que se pueda cumplir. Vemos que desafortunadamente en los municipios y desafortunadamente también en los poderes del Estado no se está cumpliendo con lo que dice la ley, que el 2% de la plantilla del personal debería ser personal que tenga alguna discapacidad. Estaré yo enviándonos también ya un oficio al propio Congreso del Estado, al poder al que pertenezco, para que se particione a valer esta ley y que en coordinación con la Dirección del Trabajo, en coordinación con el Servicio Estatal de Empleo, se puede buscar personas que, aunque tengan gran discapacidad, no quiere decir que no tengan gran capacidad o grandes habilidades para desarrollarse de manera profesional. Como Congreso del Estado debemos de poner el ejemplo. La ley dice que debemos hacerlo los poderes, que debemos hacerlo los municipios y que incluso el propio Estado, y que deberían enviar cada mes de diciembre un informe para que nos digan los poderes y nos digan los gobiernos si están cumpliendo con esta disposición. No, jamás se ha recibido un informe en el Congreso del Estado de que se esté cumpliendo. No dudo que exista personal que tenga alguna discapacidad y que él se desarrolle muy bien en los ámbitos o en el servicio público, pero al menos no tenemos conocimiento como Congreso del Estado y ojalá que se esté cumpliendo el 2%, que es un porcentaje bajo, pero debería ser mucho más alto. Entre algunas otras cosas, estamos solicitando que la Comisión Estatal de Derechos Humanos forme parte de un comité que tiene el Gobierno del Estado, que es el que define las políticas públicas y que está realizando todas las políticas a favor de las personas con discapacidad. Existe en este comité la presencia del gobernador, del propio Dice Estatal, de diferentes secretarías y estamos solicitando que la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos pueda formar parte de este comité, además de facultar a la Comisión de Derechos Humanos para que pueda ingresar también a algunos centros donde se hace la rehabilitación o se hacen tratamientos para personas con discapacidad. Entonces, digamos, en general. Diputada, por una parte, la última pregunta es, ¿en el Senado se sube con la supección de la Comisión Estatal para que esta situación de la Comisión Estatal pueda participar, bueno, pueda ser su objetivo, acercarse o obtener una desesperación, o incluso otros que normalmente no se les da por parte de la desesperación, que no se les da por parte de la desesperación, que no se les da por parte de la desesperación, que no se les da por parte de la discriminación, acerca de este tema de las personas. Mira, de hecho, hay algunas iniciativas pendientes también a nivel federal. El propio presidente de la República en mayo anunciaba que el Partido Federal estaría enviando un grupo de iniciativas al Congreso de la Unión precisamente para armonizar las leyes que actualmente rigen a nivel nacional con la Convención, en la que velan los derechos de las personas con discapacidad. Y también me parece muy importante el hecho de que vayan buscados al presidente de la República y esperemos que en breve llegue el Congreso de la Unión y, por ende, pueda llegar también a los Congresos Estatrales. Y en realidad esta, que se discute en el Senado de la República, entiendo que es como la primera parte de los paquetes de iniciativas que están llegando. Y yo celebro que estemos discutiendo también esos temas, porque tenemos leyes que pareciera son muy incluyentes, que están a favor de las personas con discapacidad, pero que en la práctica no lo hacemos. Y seguimos viendo un alto nivel de discriminación en centros laborales, en gobiernos, pero desafortunadamente también en escuelas y hasta en la progres sociedad no hemos luchado, no hemos podido trabajar como quisiéramos en contra de las discriminaciones. Así que, bienvenidas todas las iniciativas y las estaremos analizando. Gracias.